Hola amigos de TechCetera, y ahora vamos a hablar de otro de los lanzamientos del Unpack más reciente en Corea, pero lo tenemos acá en Colombia. Se trata de este reloj, cuéntanos sobre él, porque esta no es la primera versión, ¿no? No, este es nuestro nuevo Galaxy Watch 6 Classic, que es lo último que tenemos en tecnología Samsung. Este es un reloj con un tamaño de 47 milímetros de diámetro específicamente en su pantalla, también lo tenemos en 43 milímetros, lo cual nos permite tener mayor visibilidad y un estilo único y clásico que muchos de nuestros amantes de la marca lo tienen. Para los que se preguntan, yo no soy el que tengo las muñecas más grandes, soy tamaño estándar, es ligeramente grande. La pregunta del billón que siempre me hace mi esposa cuando yo llego con gadgets es ¿hay versión para mujer? Sí, claro que sí, tenemos una versión muy similar a esta, que este es el Watch 5. Nosotros tenemos la versión también del Watch 6, que en este caso es la versión de en este estilo un poco más a la moda, un poco más... Más esbelto. Sí, exacto, que es un poco más diseñado a un público unisex, este es un poco más diseñado a un público masculino que le gusta, un reloj más robusto. Hay una versión clásica y hay otra versión un poco más deportiva. Así es. La pregunta del millón es ¿qué cambia de una versión a otra? ¿Qué cambia de una versión a otra? Entre este y este, principalmente la terminación del reloj, donde en esta versión Watch 6 Classic lo vamos a tener con una terminación en Titanium y vamos a tener el bisel rotativo, que es este de acá, ¿sí? Que nos va a permitir navegar por toda la interfaz del dispositivo de manera rápida y sencilla. Sáqueme de una duda, ¿este bisel rotativo se fue, volvió? No se ha ido, no se ha ido, porque es que nosotros... ¿Qué pasó para quedarse otra vez? Claro, digamos que nosotros anteriormente teníamos el Galaxy Watch 4 Classic, ¿sí? Ese era nuestro reloj con bisel rotativo. Nosotros hicimos el lanzamiento del Watch 5, que el Watch 5 únicamente trajo la versión de la versión, por ejemplo, del Gada. Exacto, al bisel. Entonces, sin embargo, el Watch 4 Classic siempre ha existido. Esta es la versión que sería la evolución de ese Watch 4 Classic. Saltamos una, o sea, más evolución. O sea, como dos generaciones en el nombre, como así decir. Ahora, para la gente del común, ¿qué implica esa evolución? Más batería, más rendimiento, más... Más espacio en pantalla. Claro, en este momento, pues digamos que más espacio en pantalla, que es algo principal, que busca una persona a la hora de estar observando una pantalla tan pequeña, más que todo con notificaciones, además que vamos a tener más aplicaciones que se van a incluir en el reloj, como lo van a hacer WhatsApp, Gmail y demás, que ya van a estar dentro del reloj y nos van a permitir no solo contestar en WhatsApp, sino responder WhatsApp desde ahí. Que eso es único en el mercado. Y un hash hash. Porque es que anteriormente, para los que no sabían, WhatsApp estaba vinculado por una capa de notificaciones. Ahora vamos a tener la aplicación. Así es. Sáquenos de una duda. Quiere decir que si yo tengo una eSIM, que tengo entendido que en algunos países existe, en otros no, yo me podría ir sin mi celular y tener todas las notificaciones de WhatsApp ahí. Sí, por el momento, digamos que en Colombia nosotros no vamos a manejar la versión del reloj con tarjeta SIM card o pues con eSIM en este momento. Sin embargo, el reloj que tenga la posibilidad de tener la SIM card adentro, va a tener la posibilidad de sincronizar su cuenta de WhatsApp dentro del reloj para poder tener comunicación entre los demás. Sin embargo, es muy importante que no funciona únicamente con el reloj, sino que tiene que tener como un teléfono asociado. No tiene que estar conectado. Ok. Sáqueme de una duda. ¿Esta maravilla en cuánto va a llegar? Bueno, digamos que nosotros tenemos estas versiones de relojes, donde tenemos el Watch 6 Classic de 47 milímetros y 43 milímetros, que va a llegar por un precio de 2.499.000 y 2.399.000, respectivamente. Y en el caso del Watch 6, el que es la versión similar a este que estamos viendo acá, va a llegar a un precio de venta público de 2.199.000 y 2.099.000 por el momento. Oh, ok. Eso para todos los clientes. Sin embargo, pues los invitamos también a que pregunten, vayan a los puntos de venta porque tenemos planes de financiación, todo con el tema de asequibilidad para que los clientes que quieran montarse o quieran tener lo último de tecnología Samsung puedan adquirirlo con estos productos. Yo acá veo que un botón tiene un borde negro y el otro rojo. Sí, eso simplemente es un tema como de estética como para diferenciar los botones. Sin embargo, los botones tienen una funcionalidad adicional, que es el electrocardiograma. ¿Ya está activo o esperamos al en vivo? Esto ya está, desde estos relojes ya va a empezar a estar activo y adicionalmente los relojes anteriores también van a tener una actualización que van a tener la actividad acá. Entonces, es un tema estético el cambio de color, sin embargo, los sensores van a servir con todo el tema del ICD. Exactamente. Para que ustedes vean, esta es la navegación. Puedo navegar precisamente con el bisel. Aquí me devuelvo y aquí tengo acceso, por así decirlo, a la parte de configuración del reloj y a todas las aplicaciones. Entonces, ahí tú puedes ver que aquí en la función que es esta de acá, que es el Samsung Health Monitor, ahí es donde tenemos la experiencia del ICD. ¿Desde ya o debemos esperar? Debemos esperar a que tengamos la conexión con la actualización del software que sale en estos días, apenas que es el lanzamiento. Bueno, entonces, tocó un punto fundamental. ¿Qué versión? La última versión de todo lo que tiene que ver con WebOS y pues con el skin de Samsung. Exactamente. Listo. Todos los servicios de Google lo podemos ver. Así es. Todos los servicios de Google, todas las aplicaciones conectadas, nuevas aplicaciones que eso genera un enriquecimiento de la experiencia del cliente muy importante, especialmente con WhatsApp, que es algo que siempre estamos utilizando. Para los que no saben, los relojes que no tienen un sistema operativo que esté estandarizado, generalmente nacen con un número de aplicaciones y mueren con el mismo. Así es. Cuando tenemos algo así como WebOS en una versión muy reciente, el número de aplicaciones puede ir creciendo y se va personalizando de acuerdo a lo que cada persona hace en su día a día. ¿Cierto? Así es. Y hay algo muy importante en lo que se está enfocando esta nueva serie de relojes y es en el bienestar de los usuarios. Entonces está muy enfocado en la salud, en el tema de cómo la persona duerme, qué estilo de vida tiene, esto todo para generar ese bienestar a la persona de estar todo el tiempo, digamos que pensando cómo descansar mejor, cómo me siento yo mejor, que es algo que se ha vuelto muy importante en estos días. Bueno, aquí viene la gran pregunta que siempre me hacen cuando estoy probando un gadget y es si yo lo voy a usar al dormir, la batería sí me va a durar lo suficiente y de cuántos días estamos hablando. Claro, digamos que la vida promedio de este reloj es entre dos días y dos y medio días. La gracia es que, digamos que la forma como normalmente yo como usuario lo uso es que lo utilizo las 24 horas y cuando me voy a bañar me lo quito, lo pongo a cargar y como tiene versión carga rápida, normalmente carga de 0 a 80 casi en media hora. Entonces eso quiere decir que en el tiempo que uno se toma en vestirse, ponerse el reloj y demás, ya tendrá 80% de batería. Gran diferencia porque hemos visto en el mercado relojes que se demoraban hasta dos horas cargando. Así es. Carga lenta, muy lenta, esto ya es rápido. Sí, así es. Perfecto, muchas gracias. Gracias.